Y ya arrancamos este bloque analizando, yo creo que el mejor partido de esta fecha número 8 y por eso estamos en comunicación, un gusto y un placer, gracias por estar acá. Claudio Riaño, jugador delantero de este Independiente en el mejor momento. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Me alegro. Bueno, es, si vos, digo, sacando que estás justamente en... Si vos estuvieses, si no estuvieses en este Independiente, es el partido de la fecha, ¿no? Es el que te sentás a mirar, ¿no? Sí, la verdad que fue un partido muy interesante, con muchos goles, cambiante, la verdad que fue un partido muy emocionante, ¿no? Si decimos, no sé si te parece a vos, pensando en lo que tiene que ver con justamente el presente del fútbol argentino, da la sensación que son los dos equipos que se enfrentan con mejor rendimiento. River desde lo que tiene que ver con lo futbolístico, con lo táctico, que es un equipo que emociona o da ganas de ver, e Independiente por el rendimiento anímico, por la fuerza que le están poniendo en estos últimos partidos y por los resultados que también se están dando, quizás no tan lucido como River Plate, pero sí me da la sensación desde ese lugar que son los dos equipos con mejores rendimientos hasta ahora. Sí, sí, por lo menos eso es lo que marca la tabla. Seguramente eso está muy bien, están jugando muy bien en fútbol, se lo reconoce, bueno, yo creo que nosotros también estamos en un buen momento, venimos a ganar cuatro partidos seguidos, solamente tendremos nuestras virtudes también, pero bueno, creo que va a ser un lindo partido. ¿Qué tal, Claudio? Juan Ignacio es mi nombre. Te quería preguntar, Montenegro declaró en la semana que a River se lo agranda mucho y no se le reconocen algunos defectos, ¿coincidís con él? No, creo que River es un gran equipo, creo que tiene bien ganado el reconocimiento que está haciendo porque bueno, lo está demostrando partido a partido, seguramente que tenemos que aprovechar algunas cuestiones nosotros que entra acá con mucha gente, por ahí podemos saltar la presión, primera presión que intentan ellos sobre nuestros volantes, podemos llegar a encontrar algunos espacios, así que en eso estuvimos trabajando esta semana. Y con respecto, River es la defensa menos batida del torneo, ¿se trabaja distinto en la semana eso? No, no, nosotros trabajamos, como lo venimos haciendo hasta ahora, toda la semana, creo que estamos por el buen camino, lo hacemos muy bien, seguro que sabemos que, como te digo recién, que son un equipo muy trabajado, que está muy bien en todas las líneas, pero nosotros confiamos mucho en nuestras condiciones y nuestras capacidades. Justamente esto, me da la sensación, digo, en la previa al partido contra Quilmes, Almirón dejó o contó que vos le habías pedido algunas cosas y él te mostró videos que tenía archivados, cosas muy puntuales. ¿Es normal esto en el fútbol argentino? ¿Qué fue lo que le pediste? ¿Qué querías mirar? ¿Cuáles eran las inquietudes que te generaran a vos que te le acerques a un técnico? No, eran algunos videos, ni siquiera eran nuestros ni los rivales, de unos sistemas tácticos, a mí me gusta bastante ese aspecto del juego, me gusta aprender que tenía algunas cosas, y bueno, estuvimos viendo algunos sistemas, algunos movimientos de cómo se movían ciertos equipos, pero nada más que eso. Y se termina traduciendo también, digo, esas ganas hicieron que te primes por sobre otros, ¿pensás que el interés que le demostraste a Almirón te hizo estar más titular que en otros momentos? ¿Tranquiliza la pasividad o la paz o lo bien que se está desde lo institucional? ¿Para que desde lo futbolístico no haya otros problemas? Seguro, seguro que es momento de cambio en el club, en la presidencia, que bueno, está haciendo las cosas muy bien, pero por lo menos a nosotros no nos falta nada, solamente tenemos que pensar en jugar y eso te da más tranquilidad extra, ¿no? Y eso, y te traslado un poco a tu pasado, no pasaba en Boca Juniors, justamente. No, también ahí estábamos tranquilos, también tenemos que pensar en jugar, pero bueno, acá también se están haciendo las cosas muy bien. ¿Es posible? Digo, ¿qué pasa en un vestuario para que a veces de un lado, de un momento para el otro, las cosas cambien tan rápido en cuanto a resultados, en cuanto a ánimo, en cuanto a conformación de grupo? Digo, sea el caso de Independiente también que a partir de un cambio dirigencial, sobre todo, se tranquilizó el vestuario, los resultados también ayudaron, y en este Boca también se está viendo algo muy parecido. Sí, todos, sí, llegué al club, los chicos me aprecieron muy bien, se armó un muy lindo grupo, nos da que nos llevamos bien, trabajamos con mucha alegría, muchas ganas, y bueno, creo que eso se ve en el campo de juego, la unidad que tiene el grupo, ¿no? Es el partido que más se quiere jugar, quizás, por esto que marcabas, del presente de los equipos, ¿qué le ves a este River? Sí, es un partido hermoso, va a ser, para jugarlo, sabemos que es un real muy intenso, que maneja bien la pelota, trata de no rizarla, y que no baja la intensidad en los 90 minutos, siempre, tú ponen mucha gente en ataque, y con algunos riesgos, y bueno, creo que eso es lo más importante que estuve. Ahí no le pediste algún videíto al Mirón, digo, es la defensa menos vencida de este torneo, ¿cómo le vas a jugar? ¿Cómo vas a hacer para intentar ganarle la espalda? Porque incluso, no sé si sabías, vuelve Maidana a esta formación titular de River. Sí, sí, ahí he escuchado. No, no, siempre vemos videos nosotros del equipo River, y solamente en otra situación veremos algunos. Bueno, estuvimos trabajando en la semana, y cómo hacerles daño, esperemos que nos salga bien. Si bien cambiaron igual el nombre o formas de juego de la gran mayoría del equipo titular, vos a esta defensa ya le convertiste en el verano. Sí, me tocó convertir en el último partido que jugamos en México, gracias a Dios, me tocó convertir, esperemos que se repita nuevamente. ¿Se repite por una o por dos veces? Por las que sea, mientras entro y ganémosle, no importa. ¿Se gana el partido, te arriesgás, o mejor esperar un poquito? Tranquilo, yo tengo mucha fe, como te decía antes, en cómo andamos trabajando, en nuestras capacidades, sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, esperemos que se nos vea. Claudio, muchísimas gracias por el contacto, esperemos que sea lo mejor para esta fecha que se viene, el mejor partido, me parece, que tienen, sobre todo para validar lo que están haciendo en estos últimos partidos, y para ponerse un poquito más el mote importante, yo no voy a decir la palabra, pero empezaría. Bueno, bueno, esperemos que nos vaya bien, todavía falta mucho, no nos quedamos ni en la mitad del torneo, así que bueno, esperemos seguir ratificando fecha a fecha lo que venimos de mostro. Muchísimas gracias, entonces toda la suerte para el fin de semana. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Ahí pasaba entonces Claudio Riaño, delantero de este independiente, que va a ser titular. Si hay algo que no sabemos, es cómo va a formar el... Gracias.